Una esquina del alma se me duerme a concojada y sueña con marineras que se quedaron calladas y un poco del corazón se me vive esta mañana porque siento que regresas mi chola blanca. No tengo el don de mirada que dejen de gozar para que cuentes de nuevo historias de aquella casa para que encuentres en la piedra y en la caña para que dejas tu hoja la blanca o la blanca. Ya ves que es al revés de cuanto tanto tiempo pasa a su pueblo es el amor así mirada a la distancia me siento descansar, vienes a mi vuelas y pasas me siento a florecer en el jardín de tus mañanas ya me ha tratado este bar, ya me ha salvado la mañana ya se atarramelo, ya se endulzo tanta rutina me beso siempre así, enredame en tu ser ventina me siento el amor, quiero tu ojos, amor los cholos hacen silencio los cholos cuidan el amor, ya se atarramelo, ya se atarramelo, ya se atarramelo, ya se atarramelo, ya se atarramelo. En el alma cruzan tu puente y se van soñando con su quebrada y en la broma del callao hay un samba que te llama y hay un cajón que te sabe mi chola blanca. Yo no conozco el Perú pero sí tu voz serena yo sé con Javier el sueño recién empieza yo me senté junto aquí en una clara mañana ya se atarramelo, ya se atarramelo, ya se atarramelo, ya se endulzo tanta rutina regresa siempre así, enredame en tu ser ventina de fin un copa y amor, quiero tu voz, amo, tu amor sé que siempre regresas a la mañana porque siempre regresas, chabuta y grande sé que siempre regresas a la sube esta mañana porque así tu regresas, ya me chola blanca ¡Bravo!